Bienvenidos estimados estudiantes vamos a revisar el tema de planificación de procesos antes de comenzar con la planificación de procesos hay que revisar conceptos básicos empezando porque es un proceso un proceso es una tarea que está en ejecución asimismo los estados de un proceso recordemos que son inicio, listo o preparado, en ejecución y bloqueado porque es importante la planificación de procesos es importante porque se deben ejecutar en orden ciertas tareas dentro del sistema operativo los objetivos de la planificación de procesos son equidad, maximizar la utilización de la CPU, maximizar la productividad, minimizar el tiempo de espera, minimizar el tiempo de retorno y minimizar el tiempo de respuesta es así que para poder cumplir cada uno de estos objetivos hay algoritmos que podemos utilizar para realizar la planificación de procesos los más utilizados son el FIFO o el primero en entrar, el primero en salir el SJF, primero el trabajo más corto, por prioridad y el round robin vamos a realizar un ejercicio de cada uno de estos algoritmos empecemos con FIFO, como ya les había comentado FIFO es el primero en entrar es el primero en salir o en primero ser atendido dada esta tabla de procesos tenemos los trabajos o los procesos A, B, C, D y E que tienen una ráfaga de CPU según se indica en la tabla y el tiempo de llegada como tenemos que ir despachando a estos procesos o estas tareas es de acuerdo al tiempo de llegada como podemos ver aquí el primer proceso en llegar fue el proceso C que se ejecuta desde cero hasta tres porque ocupa tres ráfagas de CPU el siguiente proceso en llegar es el proceso D el proceso D se ejecuta desde tres hasta siete porque ocupa cuatro ráfagas de CPU el siguiente proceso en ejecutarse es el proceso A que va desde siete hasta diez el siguiente proceso es el proceso E que va desde diez hasta doce y el último en ejecutarse por llegar en el tiempo cuatro es el proceso B que ocupa una ráfaga de CPU para que me sirve el tiempo de espera y el tiempo de retorno para poder determinar cuál es el algoritmo más eficiente entonces tengo que ir calculando el tiempo de espera de cada uno de los procesos el tiempo de espera es igual al tiempo en el que esperó para ejecutarse menos el tiempo de llegada en este caso el proceso A se empezó a ejecutar en el tiempo siete y tuvo menos el tiempo de llegada en total tuvo que esperar cinco unidades de tiempo para poderse ejecutar el proceso B se empezó a ejecutar en doce y llegó en el tiempo cuatro entonces tuvo que esperar ocho unidades de tiempo el proceso C se empezó a ejecutar en cero pero llegó en el tiempo cero entonces no tuvo que esperar nada el proceso D se empezó en el tiempo uno entonces esperó dos unidades de tiempo y finalmente el proceso E empezó a ejecutarse en diez pero llegó en el tiempo tres entonces tuvo que esperar siete unidades de tiempo ¿cómo saco los tiempos medios de espera? sumando cada uno de los tiempos de cada uno de los procesos dividido por el número de procesos y eso me da el tiempo de espera promedio el tiempo de retorno en cambio es el tiempo en el que terminó de ejecutarse completamente un proceso en este caso el proceso A se terminó de ejecutar en diez el proceso B se terminó de ejecutar en trece el proceso C se terminó de ejecutar en tres el proceso D se terminó de ejecutar en siete y el proceso E se terminó de ejecutar en doce igualmente para el tiempo de retorno medio o el tiempo de retorno promedio tengo que sumar cada uno de los tiempos de retorno de cada uno de los procesos dividido por el número de procesos igual a nueve unidades de tiempo continuando con el siguiente algoritmo que es el SJF o el trabajo más corto primero el trabajo más corto este puede ser de dos tipos no apropiativo y apropiativo vamos a ejecutar el no apropiativo el primer proceso en ejecutarse por el tiempo de llegada es el proceso C ya que ha llegado en el tiempo cero recuerden que no se puede ejecutar ningún proceso sin que antes no esté en la cola de preparados o listos entonces el proceso C se empieza a ejecutar hasta tres que es su ráfaga de CPU hasta el tiempo tres los procesos que han llegado es el proceso D el proceso E y el proceso A comparo entre esos procesos cuál es el que tiene la ráfaga de CPU más pequeña en este caso es el proceso E porque tiene una ráfaga de dos entonces ejecuta el proceso E desde tres hasta cinco hasta la unidad cinco ya han llegado todo el resto de procesos y debo comparar entre el proceso A B y D cuál es el que tiene la menor ráfaga de CPU en este caso es el proceso B entonces ejecuta B de cinco a seis el siguiente proceso ejecutarse por ocupar menor cantidad de tiempo en el CPU es el proceso A se ejecuta de seis hasta nueve y finalmente se ejecuta el proceso D hasta trece como se lo había mencionado en el tiempo en el algoritmo FIFO el tiempo de espera se calcula con el tiempo que empezó a ejecutarse menos el tiempo de llegada en este caso el proceso A se empezó a ejecutar en seis menos dos del tiempo de llegada que nos da cuatro unidades de tiempo el proceso B se empezó a ejecutar en cinco y llegó en cuatro es igual a una unidad de tiempo el proceso C se empezó a ejecutar en cero y llegó en cero el proceso D se empezó a ejecutar en nueve y llegó en el tiempo uno entonces tuvo que esperar ocho unidades de tiempo el proceso E se empezó a ejecutar en tres y llegó en el tiempo tres no esperó nada calculando el tiempo medio de espera nos da como resultado dos punto seis unidades de tiempo el tiempo de retorno que es el tiempo en el que se terminó de ejecutar completamente un proceso para A tenemos nueve, para B seis, para C tres, para D trece y para E cinco unidades de tiempo por lo que nos da un tiempo de retorno promedio de siete punto dos unidades de tiempo en cambio el SJF apropiativo es que de acuerdo a como van llegando los procesos y si este tiene un menor tiempo de ejecución en la CPU se ejecuta ese entonces el primer proceso que se ejecuta es el proceso que ha llegado en cero en este caso el proceso C que se ejecuta desde cero hasta tres el siguiente proceso en ejecutarse de acuerdo al tiempo de llegada y a las ráfagas de CPU puede ser el proceso A, el proceso D o el proceso E el proceso E se ejecuta debido a que tiene menor ráfaga de CPU que en este caso es dos se ejecuta desde tres hasta cinco el siguiente proceso en ejecutarse es el proceso A que se ejecuta debido a que tiene tres unidades de tiempo a diferencia de los otros procesos y finalmente se ejecuta el proceso D que tiene cuatro unidades de tiempo igualmente se calcula los tiempos de espera, el tiempo de retorno medio y los tiempos de espera promedio y de retorno medio el algoritmo por prioridad su regla es que se ejecuta el que tenga la mayor prioridad en este caso se toma que uno es la mayor prioridad y tres es el o cuatro es el de menor prioridad el primer proceso en ejecutarse de acuerdo al tiempo de llegada es el proceso C que se ejecuta desde cero hasta tres el siguiente proceso en ejecutarse de acuerdo al tiempo de llegada puede ser A, D o E comparemos con las prioridades entre A que tiene una prioridad 2, D que tiene una prioridad 3 y E que tiene prioridad 4, D que tiene que ejecutarse es el trabajo A debido a su prioridad entonces el proceso A se ejecuta desde 3 hasta 6 por la ráfaga de CPU que debe ocupar hasta el tiempo 6 ya han llegado todos los procesos de tal forma que ahora si voy a comparar únicamente cuál es la prioridad la prioridad de cada uno de los procesos para que se puedan ejecutar entonces la prioridad entre los procesos D, B y E la de menor prioridad que la tiene en el proceso B y el proceso D que es 3 pero cual debo ejecutar cuando tengo este tipo de casos que tienen la menor prioridad el que ha llegado primero, el que ha llegado primero, con esto aplico en este caso FIFO el que llegó primero en este caso es el proceso D y ejecuto el proceso D desde 6 hasta 10 el siguiente proceso en ejecutarse es el proceso que tiene la mayor prioridad que en este caso es el proceso B y que tiene una unidad de ráfaga de CPU y finalmente el proceso que ha tenido la menor prioridad que en este caso es el proceso E que se ejecuta 2 unidades de tiempo igualmente calculo el tiempo de espera de acuerdo al tiempo que ha empezado a ejecutarse menos el tiempo de llegada el tiempo medio de espera sumo todos los tiempos de espera dividido para el número de procesos otro de los algoritmos bastante desutilizado es el algoritmo es el algoritmo round robin tiene una unidad o un quantum en el que se deben ir ejecutando cada uno de los procesos para lo cual se aplica FIFO de acuerdo al tiempo de llegada pero únicamente pueden permanecer en la CPU tres unidades de tiempo en el caso de este cuarto en este caso el primer proceso en ejecutarse es el proceso C porque llegado en el tiempo cero solo puede ocupar tres unidades de tiempo y la ráfaga de CPU de este proceso ha sido de tres el siguiente proceso en ejecutarse es el proceso D se ejecuta tres unidades de tiempo sin embargo me queda pendiente una unidad por ejecutarse del proceso D luego se ejecuta el proceso A que se ejecuta desde seis hasta nueve que son las unidades de tiempo del quantum que puede estar máximo en el procesador el siguiente proceso en ejecutarse es el proceso E que se ejecuta dos unidades de tiempo y el proceso que faltaba por ejecutarse es el proceso B que se ejecuta una unidad de tiempo sin embargo me falta volver a ejecutar el proceso D porque estaba pendiente una unidad de tiempo entonces ejecuto el proceso D desde 12 hasta 13 el tiempo de espera varía un poco de acuerdo al número de repeticiones o de espera de un proceso para los procesos que no han vuelto a ponerse en la cola circular del ron robin no hay ningún problema se calcula de la misma forma anterior el tiempo que empezó a ejecutarse menos el tiempo de llegada en el caso del proceso D se empezó a ejecutar en tres y llegó en el tiempo uno pero a eso le debo sumar todo el tiempo que tuvo que esperar el proceso D para volverse a ejecutar en este caso de seis a nueve tengo tres unidades de tiempo de nueve a once tengo dos unidades que serían tres más dos cinco y más el tiempo que se encuentra en B que es uno sería seis unidades de tiempo entonces todo este tiempo que estuvo esperando el proceso D para volverse a ejecutar que son seis unidades tengo que sumar a tres menos uno más seis que me da ocho ese es el tiempo de espera del proceso D igualmente sumo todos los tiempos de espera y divido para el número de procesos y me da las unidades de tiempo en el tiempo de retorno que es el tiempo en el que se terminó de ejecutar completamente el proceso en el caso del proceso A es nueve del proceso B es doce y del proceso D es trece tomo únicamente el tiempo el último tiempo en el que terminó de ejecutarse ese proceso en el caso de E es once igualmente el tiempo de retorno medio promedio es la suma de todos los procesos dividido para el número de procesos y esto me da una suma de nueve unidades de tiempo para poder escoger cuál es el algoritmo más eficiente para ejecutar cierto conjunto de tareas comparo las unidades de tiempo que se ha demorado en promedio cada uno de los algoritmos y eso me sirve para poder elegir un algoritmo eficiente para que se ejecute ese proceso muchas gracias